en una serie de operaciones ejecutadas en el escudo terrestre dos áreas clandestinas de aterrizaje fueron inhabilitadas por la fuerza de seguridad interinstitucional nacional fusina una de ellas ubicada en la aldea conocida como tapón de los oros atlántida colindante con baracoa cortez al momento del aterrizaje se verificó que esta pista tenía dos kilómetros de largo por 20 metros de ancho en este punto se ejecutaron seis detonaciones con cráteres de 10 metros de ancho y 5 metros de profundidad de acuerdo a información oficial en el transcurso de 2016 la fusina destruyó 22 áreas clandestinas de aterrizaje en diferentes sectores del país entre ellos aguas guauina ya nos derrapa las marías e ivans en el departamento de gracias a dios aquí se trata de erradicar la situación del narcotráfico del crimen y de toda actividad que vaya en detrimento de la seguridad de nuestro país por eso se inhabilitan estos lugares los cuales se emplean comúnmente para el trasiego de drogas armas personas vehículos y contrabando en general se estima que más del 90 por ciento de la droga que ha viajado de américa del sur a eeuu utilizaba honduras para trascegar pues aquí el crimen organizado mantuvo una sólida estructura que está siendo desarticulada